en esta hermosa mañana damos gracias a dios una vez más porque nuevas son sus misericordias a cada mañana dice la palabra verdad quiero leerles la palabra de nuestro señor jesús en salmos 51 versículo 10 en el nombre de jesús dice crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí aleluya yo le fallo a mi señor hermano hermano no sé si tú le fallas o no pero yo si le fallo a mi señor y necesito ser moldeada siempre por mi señor jesús hoy lo necesito más que ayer amén y por eso en esta hermosa mañana le damos gracias a dios por este privilegio inmerecido pero él es bueno a él le place amén que vengamos a alabarle adorarle con todo nuestro corazón les invito amados hermanos hermanas que le cantemos a nuestro rey en esta bella mañana sabe tengo tanto para darte amén que dice así si buscas de mi rostro o también si vienes a mi presencia a mi presencia después tú a darme tu alma y el corazón o y abri de ventanas en medio de los cielos, y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes, hoy, búscame, así con todo el corazón, hay tanto para darte, hoy, nunca te presenté, con las manos llenas de mar, trae de mañana, tu alabanza, con toda sinceridad, y abriré ventanas, en medio de los cielos, y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes, hoy, búscame, así con todo el corazón, hay tanto para darte, hoy, búscame, así con todo Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor, cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito, oír tu dulce voz, diciéndome, yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, ¿por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, ¿por qué me amaste cuando más lo necesitaba? Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco, me amaste cuando más lo necesitaba. Porque me amaste tanto, oh, 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 oh. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, 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 desciende como fuego, como en el Pentecostés. Y llénalos de nuevo, espíritu, espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Y llénalos de nuevo, espíritu, espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Y llénalos de nuevo, oh, 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 oh. Ay, Dios de mi vida, que me comprende. Sin ninguna explicación, espíritu, 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 desciende como fuego, oh, 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 oh Como fuego, como en el pentecostés, y llénanos de nuevo, Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en el pentecostés, y llénanos de nuevo, Dios. Dios está aquí. Sí, Dios, tú estás aquí. Dios está aquí. Aleluya. Sí, mi Dios, tú estás aquí. Es como una llama que me quema. Es como una llama en mi interior. Señor, Espíritu Santo, que hoy nos llena. Señor, estás aquí. Es como una llama que me quema. Es como una fuente en mi interior. Señor, Espíritu Santo, que hoy nos llena. Señor, estás aquí. Dios está aquí. Santo, Dios está aquí. 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 Es como una fuente que me llena. Es como un fuego en mi interior. Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que hoy nos llena. Señor, estás aquí. Señor, estás aquí. Señor, estás aquí. Es como una llama que me quema. Es como una fuente en mi interior. Señor, Espíritu Santo, que hoy nos llena. Señor, estás aquí. Señor, estás aquí. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo Y levantado será A él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo Y levantado será A él correrá el justo Gracias Señor Jesús Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Aleluya bendito sea el Señor Esa hermosa mañana Dios les bendiga Grandemente amados hermanos hermanas Sigamos alabando adorando a nuestro Señor Jesús Con todo nuestro corazón amén Gloria a Dios Dios les bendiga amén Hermanos que Señor Jesús me los bendiga Muy buenos días a todos los que ya están conectados Y a los que van a salir a trabajar También yo sé Yo sé que en un momento van saliendo a trabajar los hermanos Pero le damos gracias a Dios porque estuvimos este día En este grupo de oración En este servicio de oración Le damos gracias a Dios por ello Porque Él es bueno y su misericordia es tan grande Que nos ha permitido estar este día Y le damos gracias a Dios por la palabra del Señor Por las alabanzas Y por todo lo que se ha hecho En honor y para honra de nuestro Señor Jesús Que Él es el que merece toda la honra y gloria En este momento vamos a compartir lo que nuestro hermano le permitió al Señor Vamos a recordar lo que el Señor le permitió a mi hermano compartir este día Acerca de la sinceridad ante Dios Y vamos a leer el capítulo 3 El capítulo 3 de Génesis versículos 8 y 9 Acerca de lo que el Señor quiere de nosotros Que es que seamos sinceros ante Él Porque realmente ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha hecho cosas aún ya en el camino de Dios? Yo creo que todos Pero ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Él conoce nuestro corazón Él sabe cómo somos Porque aquí el Señor le dice al hombre Le dice ¿Dónde estás tú? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía dónde estaba? ¡Claro! ¿Ustedes creen que el Señor no sabía lo que tenía en su corazón? ¡Claro! Él conoce todo lo de nosotros Nosotros no podemos ocultar nada a Dios ¡Nada! Porque Él conoce todo lo de nosotros Lo que Él quiere de nosotros es sinceridad Que nos sinceremos ante Él Y que le digamos lo que realmente somos Él sabe Pero Él quiere oír lo de nosotros De nuestros labios Pedirle perdón Por lo que hemos hecho mal ¿Qué pasó con David? David se sinceró con el Señor Le dijo Señor he pecado Pero Señor quita de mí ese pecado Padre Me arrepiento Me arrepiento hasta el alma Por lo que hice mal Padre A Pedro también Pedro se arrepintió Y se arrepintió Con mucho dolor Por lo que había negado al Señor Y se sinceró con Él Y le dijo perdóname Señor Por lo malo que fui Por lo que hice Y el Señor lo perdonó Eso es lo que quiere Dios de nosotros Sinceridad Que hablemos con Él Y le digamos realmente Lo que somos Que no pongamos Que no Que tratemos de engañar a Dios Porque no podemos Engañaremos al hombre Pondremos una cara Ante los hombres Pero ante Dios No podemos engañar Y dice la palabra de Dios En el nombre de Jesús Aquí en el capítulo 3 de Génesis Versículo 8 y 9 dice Y oyeron la voz del Señor Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Se escondieron de la presencia Del Señor Dios Entre los árboles del huerto Mas el Señor En el 9 dice Mas el Señor Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Padre Santo ¿De dónde nos podemos Esconder de Dios? En ningún lugar Así vayamos a las estrellas Dice que el Señor De ahí nos va a traer De ahí nos va a sacar No podemos ir a ningún lugar Abajo de una piedra O donde estemos Nada Todo lo que digamos Dice la palabra de Dios Aunque lo digamos Bajo nuestras cobijas El Señor lo sabe El Señor sabe todo lo de nosotros Lo único que Él quiere De nosotros es Sinceridad Le damos gracias a Dios Por la palabra que el Señor Le puso a mi hermano Daniel Este día Una hermosa palabra Realmente que Tenemos que meditar Tenemos que ser sinceros Con Dios Y también con nuestros hermanos También tenemos que ser sinceros Con ellos Porque a veces Nos cae mal Algún hermano Y pues estamos mal Porque el problema No es para nosotros El problema no es para Para los que les caemos mal Sino el problema Es para aquel que está Teniendo esa raíz Esa raíz de amargura En su corazón Y tenemos que ser sinceros Aún con nosotros Con nuestros propios hermanos Aún con ellos Y pedir perdón Y decirle a Dios Señor Perdóname por lo que siento Señor Mira no es mi No es mi No es mi sentimiento Señor Pero perdóname Padre Tenemos que ser sinceros Con Él Y con nuestros hermanos También Que sea el Señor Bendecido Que sea la honra Y la gloria Le damos gracias También al Señor Por nuestra hermana Suzuki Que compartió La palabra del Señor En el versículo de la Biblia Ahí en Filipenses Bendito sea el Señor Y también Por las alabanzas Que el Señor Le permitió compartir Que sea el Señor Glorificado Porque para Él Son las alabanzas Bendito sea el Señor También le damos gracias A nuestro Señor Por nuestro hermano Daniel Que también compartió Las Pidió por las peticiones De oración Que también el Señor Sea glorificándose En ese lado Que el Señor Jesús Sea un radio Glorificado Porque Él Escucha Las peticiones Del corazón De cada uno De nosotros Así es También le damos gracias A Dios Por nuestra hermana María Montúfar Que cantó Las últimas alabanzas De este día Que también el Señor Eran para el Señor Porque también se cantan Para Él Con amor Y con mucha pasión Para nuestro Dios Porque así debe de ser Alabarlo Y bendecirlo a Él Y le doy gracias a Dios Porque me permitió Cerrar esta oración De este día Con la oración Este servicio Sabemos que Dios Está con nosotros Todos los días El Señor Jesús Va con nosotros Él no nos deja Ni nos abandona Pero tenemos que ser Sinceros con Él Gracias te damos Dios mío Por este momento Que nos has permitido Señor En el nombre de Jesús En tu nombre Padre Te damos gracias Señor Porque nos has permitido Estar este día Señor En este grupo de oración Te damos gracias Señor Por la vida De nuestros hermanos Señor Que han permitido En el grupo Señor Y por los que no están ya También te pedimos Por ellos Señor Y por los que también Están Teniendo alguna situación Difícil Señor También te pedimos Por ellos Por todos nuestros hermanos En los grupos Y por todas sus peticiones Y por todos aquellos Señor Que se van a integrar En el grupo También Señor También te pedimos Señor Que seas tú Trayendo Señor Almas Señor Para que también Te conozcan A ti Padre Santo Cada persona Que escuche Estas palabras Señor Que escuche Tu palabra Señor Que seas Señor Seas tú Haciendo la obra Padre Nosotros sabemos Que lo que dice Tu palabra Que tu palabra No va a regresar A ti vacía Señor Sino va a ser Lo que tiene que hacer Gracias te damos Señor Por esa promesa Señor Por esas bendiciones Que nos has dado Señor Porque sabemos Que de ti Todo proviene Todo Decía Decía Dicen varios Varios hermanos En la Ahí en la Biblia En la parte de la Biblia En todas las partes de la Biblia Dice Recibiremos lo bueno Y no lo malo De Dios también Claro que sí Claro que sí Dios es bueno Su misericordia Es tan grande Pero también a veces Permite que nos facen situaciones Para darle más honra y gloria A él se ha dado la honra y la gloria Gracias Señor Por todo lo que eres Por todo lo que has hecho Entre nosotros Por nosotros Señor Por lo que viniste a hacer A la Cruz del Calvario Mi Dios Gracias Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Te damos gracias Padre Nos despedimos de este lugar Señor Mas no de tu bendita presencia Mi Dios Porque sé que tú quedas con nosotros Tanto con los que se van a trabajar Con los que no han podido trabajar No han tenido esa oportunidad Señor Te damos gracias por todo Señor Porque sabemos que tú eres el proveedor Te damos gracias Señor Por todo lo que has hecho Y ahora Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Nos pedimos de este servicio Señor Pero no de tu bendita presencia A ti sea toda la honra y la gloria Mi Señor Jesús En tu nombre poderoso Mi Señor Amén Y Amén